Todo invierno va a quedar sin ti Vivo un largo sueño de mi corazón Vivo un tiempo largo de aprender a estar sin ti Todo invierno sin ti De más de mí, después de tantos vuelos Me quedo en tierra al fin Para mirar el cielo y pensar en ti De más de mí, después del vaso lleno vacío Mi jardín, he de empezar de nuevo Sembrar aquí semillas de amor Y vino un largo invierno a quedarse aquí Vivo un largo sueño de mi corazón Vivo un tiempo largo de aprender a estar sin ti Es tan difícil Vivo un largo sueño a quedarse aquí Vivo un largo sueño de mi corazón Vivo un tiempo largo de aprender a estar sin ti Vivo un tiempo largo de aprender a estar sin ti Es tan difícil sin ti Que hadste mi Vivo un espacio Vivo un espacio Buena gata Buena la canción Te voy a relajar, compadre República ¿En serio? Yo toco siempre en mi amor pero aquí está todo en mi Acabamos una Acabamos una acción Dale a ver Pero es verdad Deja la capa ¿Puedes tomar? No me escapa Podríamos echarle un video Una acción tal Digamos la rockera Voy navegando en un barco sin mar Y esta vez No parece mentira Siento en las manos Con sanción mortal Y esta vez No es mi voz que delirar Siento que voy anunciando el final Y el principio no está todavía Oigo el día Oigo el dictá De los años pasar Y en mi calle el recuerdo De un día A ver 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 Y en mi tacto el pudor se termina ¡Muy buena! ¡Sí, me he ido! Te voy a dar la canción ¡Está muy buena esta! y sin ningún pudor, esta paz del castigo con justicia injusta. Barabarabapá, que en tu dolor a Dios le gusta. Barabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Cristo se revuelve en el madero, de ver tantos embusteros, de sol para en su jardín. Cristo se retuerce en el madero, de ver tantos embusteros, de corbata en su jardín. Dios, vive atrapado en una dictadura, dominicada por lo falso cura, que abúsan por poder, se apuestan sin coger, opinan que es pecado la entrepierna dura, Barabarabapá, que en tu placer a Dios le gusta. Barabarabapá, con el temor de Dios te asusta. Cristo se retuerce en el madero, de ver tantos embusteros, de sol para en su jardín. Legionario bario, Cristo se retuerce en el madero, de ver tantos embusteros, de corbata en su jardín. Pequeño bario, Cristo se retorce en el madero, Bueno, ¿te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? Oye, ahora! Siento que estoy casando con los ojos chiquititos. ¡Ooooh! ¿Qué quiere más chico? ¡Ooooh! Oye, el perro se tiró de los terribles peos. Sí, sí, sí. El loco, se tiró dos peos perros de rígeles. ¡No la cagó! 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 No la cagó! ¡No la cagó! ¡Enтыợ! ¡No la cagó! a ver que ahora te sube, y viste mientras dores, y te viste a tomar las cabezas de las piernas, no dejabas de escucharte y está preparado, no te inviste de no nunca he deseado, nunca he deseado ahora como es, ahora como es, pero ya que llevas y te viste esa hueá era era como kila más loco kila más loco este es para que la música comunista jajaja no es el amor 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 es buena cuando canta esa canción El Huegón la localización de la voz la localización de la voz en laWegrón La localización de la voz está en majors la maneja la Música ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Con eso? ¿Con esa de chupas? No. No. Pronto, ahí sonamos apúnticos y él se va al chupo. ¿Vamos a hacernos copetes? No, 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 no.